La maestra de Hernández Morales fue una de las galardonadas por el Ayuntamiento de Río Verde por sus 40 años de trayectoria. Compartió que inició a dar clases en la Escuela José Fortís de Domínguez, que en los años 80 era exclusiva para niñas y con el paso del tiempo cambió a ser mixta. Fue muy bonito, yo llegué a la Escuela Josefa cuando aún era de puras niñas y ya después se hizo mixta. Entonces, pues día a día nos hemos preparado, hemos conocido nuevas maneras de enseñar. La docente dijo que la motivación al elegir esta profesión fue compartir sus conocimientos con los niños y durante 27 años estuvo al frente del grupo de primer grado. Pues sí, trabajé 27 años con primer grado. Creo que es lo más lindo, ¿verdad? Trabajar con niños pequeños y contribuir en su desarrollo, en su aprendizaje. Y pues bueno, he tenido también la experiencia en estar en los demás grados. Dijo que ha interactuado y ha aprendido muchos de sus alumnos y para ello ha tenido que actualizarse de manera constante. Y el reto más grande ha sido adaptarse a la tecnología y a los cambios sociales de los roles en las familias. Ahora los niños pues tienen muchos derechos. Bueno, siempre los han tenido, ¿verdad? Pero ahora los papás, bueno ya, no está permitido de ninguna manera castigar al niño, todo eso. Los límites hay que ponerlos en casa, desde casa, para nosotros poder trabajar. Agrego que antes no trabajaban ambos padres y que a los niños les inculcaban límites desde casa, por lo cual considera que la actualidad es difícil para los maestros, ya que no tienen la misma figura de autoridad que cuatro décadas atrás. Desde la Zona Media, Xochimorales, Noticieros Canal 7.